En el día a día, la microbiodiversidad pasa desapercibida a nuestro alrededor. Bacterias depositadas en una aguja de coser o un ácaro sobre la cabeza de una hormiga son ejemplos de estas otras formas de vida. Ahora el Planetario Digital de CosmoCaixa Madrid nos acerca a este mundo microscópico en tres dimensiones con el programa audiovisual Nanocamp, Viaje a la Biodiversidad. Antonio García, de la Fundación La Caixa, nos da las claves de este proyecto. Realmente el programa tiene imágenes muy impactantes. Por ejemplo, a los pequeños lo que les apasiona es la hormiga. Vamos a ver una hormiga, pero de 10 metros de diámetro y nos meteremos entre las patas de la hormiga, entre los pelos de las patas de la hormiga, veremos un ácaro encima. Entonces, eso les impresiona muchísimo, ver a una hormiga mucho más grande que tú. A los mayores, por ejemplo, les impresiona mucho la parte del reino de las bacterias en donde vemos un alfiler que aparentemente está normal, no pasa nada, pero al acercar la microcámara descubrimos que está lleno de bacterias. Hace replantearse a los mayores el tema de la higiene y la limpieza, que cualquier cosa que podamos pincharnos, cortarnos, están entrando miles de bacterias en nuestro cuerpo. Y luego, por ejemplo, la parte que más le gusta a la gente que está interesada en biología es la parte de los protozoos. Te metes dentro de una gota de agua y ves cómo te pasan los paramecios, las amebas, las algas, y da la sensación de estar dentro de una gota de agua. Un viaje por los cinco reinos de los seres vivos para no perder detalle en el Año Internacional de la Biodiversidad.